Son las 7 de la mañana con 32 minutos, a esta hora vamos a conversar con el doctor César Cabezas, es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, el INS. El Ministerio de Salud ha reportado más de 39 mil casos de dengue en nuestro país, 39 mil 409 casos para ser exactos. Doctor Cabezas, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto escucharlo. Es un gran número de cuadros de dengue que se ha registrado en el Ministerio de Salud y nos gustaría saber cuál es el porcentaje, digamos, de la evolución favorable o no en ese sentido. Sí, lo importante es saber que esto se debe a las intensas lluvias, a la disponibilidad de agua que tiene la vivienda donde está el vector. Entonces, las altas temperaturas hacen que el ciclo biológico del vector que se le hace allí, que se incrementa y aumente la transmisión, sobre todo en toda la parte norte, pero también ya han aparecido casos en Lima. La mayoría de casos son casos que cursan con fiebre, malestar y se recuperan, casi el 99%, pero algunos casos pueden hacer cuadros severos o tener signos de alarma. Entonces, es importante que si una persona vive en una zona endémica donde hay aire, si la posibilidad de dengue es alta y aparece fiebre, de malestar, hay que estar altando destinos de alarma, como es vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, irritabilidad. En esos casos, o algún tipo de sangrado, en esos casos hay que acudir a un establecimiento de salud inmediato. Mientras tanto, no hay que automedicarse, solamente se puede tomar paracetamol, no tomar antibióticos e hidratarse permanentemente. Toda la cantidad de agua que sea posible que uno, mientras tenga sed o aún cuando no tenga sed, los niños pequeños y mayores, hay que administrar los líquidos para evitar la deshidratación. Ahora, bueno, en realidad, dentro del contexto y de la cifra de más de 39 mil casos de dengue, es una buena noticia el hecho que usted señala respecto a que casi la mayoría, 99%, son casos que han evolucionado favorablemente. ¿Esto se debe a la atención temprana, digamos, tomando en cuenta las recomendaciones que usted ha señalado? Bueno, es la evolución natural también de la enfermedad, va a depender, están circulando dos o más tres serotipos de este virus del dengue, que son cuatro, por ejemplo, actualmente ya circulan tres de los cuatro, y eso puede hacer que haya más casos severos. Hasta el momento, la evolución natural y también la atención en los servicios está permitiendo un diagnóstico más temprano para poder hacer un seguimiento adecuado de los pacientes. ¿Se ha planteado el hecho de instalar centros de vigilancia de repente en los centros médicos, en las postas de las regiones donde se han registrado la mayoría de los casos? Sí, habitualmente cuando hay muchos casos es necesaria la implementación de unidades de vigilancia clínica que se llaman la Subiclin, y eso se está haciendo en los lugares donde hay muchos casos, y esto permite hacer un tamizaje rápido, ¿no? Quienes van a su domicilio a seguir con su tratamiento conservador y quienes podrían tener signos de alarma pueden quedarse para ser hospitalizados y evitar las complicaciones. Para eso actualmente se tiene un aplicativo para el manejo adecuado de los pacientes, y en realidad si el paciente es manejado adecuadamente, el riesgo de fallecimiento debe ser mínimo. Sin embargo, hay que estar al tanto de los signos de alarma para empezar inmediatamente el tratamiento. Sin duda. Ahora, respecto por ejemplo a las unidades de descarte de la enfermedad, ¿se ha instalado algún tipo de, digamos, de local, de espacio para desarrollar esta labor? Bueno, usualmente lo que se hace es poner unas áreas de tamizaje en los hospitales que permite, pues, la mayoría de pacientes en realidad son casos leves o moderados, y que podrían ser derivados a su domicilio con un seguimiento en el domicilio, pero los que tienen signos de alarma o están graves deberán hospitalizarse. Eso es lo que se está implementando también en los hospitales donde hay casos de dengue. Por otro lado, ya se tenían implementados los laboratorios para el diagnóstico de dengue, lo cual se está reforzando. Actualmente hay como 43 laboratorios que hacen el diagnóstico de dengue. Sin embargo, ante la sospecha de casos de dengue, no hay que esperar un resultado de laboratorio, sino manejar adecuadamente al paciente, y sobre todo no olvidar la hidratación antes de ir a un establecimiento de salud y la hidratación por biogrania. Y tomar en cuenta estos síntomas que usted ha mencionado, ¿no? Fiebre alta, malestares, eventualmente sangrados, que son, digamos, ya los síntomas. Vómitos persistentes, dolor abdominal y puede haber sangrado por la mucosa oral o la conjuntiva ocular. En esos casos, esos son signos de alarma que requieren un tratamiento ya en un establecimiento de salud. Ahora, de este porcentaje de casos favorables, en general, de los casos de dengue, ¿se han reportado personas fallecidas? Sí, hasta la semana 13 habían 38 fallecidos. Y justamente el tema es enfatizar en que este es un problema no solo del Ministerio de Salud, sino un problema de toda la comunidad, donde debemos participar en el control de vectores. Se está haciendo fumigación para eliminar los mosquitos adultos, pero es importante el control de las larvas dentro de los domicilios, y eso es una responsabilidad también de nosotros mismos, que en nuestras casas no hayan criaderos, porque si fumigas y siguen los criaderos, van a seguir saliendo los adultos. Entonces, una participación tanto de la familia, de la comunidad, los gobiernos locales, regionales y nacionales, de manera conjunta. De esta manera, podemos evitar la presencia de dengue mientras dure este fenómeno de lluvias. Doctor Cabeza, muchísimas gracias por esta información. Muy amable, que tenga buen día. Gracias. Hemos conversado con César Cabezas, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, el INS. Son las 7 con 39 de la mañana.